El proyecto de la Universidad Mariano Galvez Alumnos de la Universidad Mariano Galvez Extensión San José Pinula como parte de su proyecto social realizaron este sábado 8 de junio en las instalaciones del Salón Municipal la entrega oficial de la clínica de fisioterapias. Los alumnos recibieron la instrucción completa sobre el proyecto hace aproximadamente 4 meses durante los cuales ellos han empezado a hacer su agenda aprendieron a hacer un manejo de proyecto y empezaron a organizarse a hacer todos los contactos con personas, con la alcaldía ellos mismos haciendo investigación y consiguiendo recursos necesarios para poder implementar esto. Cada clase es encargada de realizar un proyecto que ayude a la comunidad pero estos alumnos no se quedaron en un pequeño proyecto sino que tuvieron una visión grande de hacer e implementar una clínica de algo que no existía hicieron algo de lo que no hay algo que hoy por hoy es una realidad en San José Pinula que es una clínica de fisioterapia para la gente que necesita niños y jóvenes terapia y en la cual nos vamos a ayudar en conjunto con la Universidad Mariano Galvez Central. Al acto asistieron autoridades de esta casa de estudio así como estudiantes quienes frente al señor alcalde municipal Miguel Ángel Solares y su consejo municipal realizaron un acto protocolar. Esta donación fue gracias a la contribución de todos los alumnos del primer semestre de la carrera de administración de empresas quienes equiparon la clínica con los implementos necesarios para su funcionamiento y los recursos para estos gastos los obtuvieron por medio de las recaudaciones que ellos hicieron las últimas semanas. Pues en realidad la función de nosotros fue más que todo equipar la clínica hacer un estudio de la zona realmente cuáles eran las necesidades más de prioridad y pues ver y recaudar los fondos para poder lograr este objetivo. Estamos un tiempo aproximadamente de un mes y medio un mes y medio en sí, un mes para poderlo remodelar lo que es pintura, lo que es equipar lo que es hacer las compras y 15 días para poder investigar muy bien con las familias que eran las necesidades básicas en este tema. Este tipo de actividades no solo ayudan a la comunidad sino que también identifica a los estudiantes con la realidad que vive el municipio creando mejor conciencia en cada uno de ellos. Para la Televisión 42 con imágenes de Manuel Hernández y Josué Monterroso reporta Roberto Solares.